Eso sí, hay una mala noticia también esta noche y es la caída de la participación. Una caída muy destacada con dos motivos principales. El primero, obviamente, la pandemia, pero también unas elecciones impuestas por el Estado y por los tribunales, que vendría a ser lo mismo. No era el momento de hacer estas elecciones. Era una operación a medida para tumbarnos. Pero el independentismo se impondrá otra vez. Cuando nos ponen las urnas, cuando podemos votar, siempre gana el independentismo. Y acabo esta primera valoración de esta noche con tres ideas. Esta noche debemos fijarnos en tres elementos clave. ¿Cuántos diputados están a favor de la amnistía y la autodeterminación? Si el independentismo supera por primera vez el 50% de los votos. Y si el independentismo se debe liderar desde la derecha o desde la izquierda. Muchas gracias y buen Vespa.